Cada tres días trabajamos, trabajamos turnos de 24 horas y sí, la recomendación es que le doy a la gente que pueda quedarse en su casa, hacer eso, lo que recomiendan todo el mundo, los doctores, todo, que quede en su casa para no reparar el contagio. Nosotros lamentablemente tenemos que trabajar porque es un trabajo que se tiene que hacer, es una emergencia que tenemos que atender y no podemos dejar descubierta la ciudad y resguardarnos en nuestra casa nosotros como los demás. Martín Pacheco Bomedina, maquinista de bomberos, pues así como está ahorita no tanto, la verdad, no pensaba, pensaba que si había enfermedades como la que había antes de todos esos virus que había, pero no como está ahorita de tantas muertes y tanto contagio. En el 2009 tuvimos la influenza H1N1, te tocó estar trabajando. Sí, estaba trabajando también, pero no fue esa vez como es ahora, no fue tan, no sé cómo decir, pero no estuvo tan grande o las magnitudes que está alcanzando este virus, no fue así. Pues como bomberos, ahorita estamos haciendo solo los trabajos de bomberos rotundarios, los incendios, todo eso, pero ya estamos trabajando, practicando con los equipos especiales, trajes especiales para cualquier cosa que ocupe en los hospitales o trasladar a un paciente que tenga que esté contaminado, voy a trabajar y poderlo hacer. Pero hasta el momento no hemos tenido ningún trabajo de eso. La sensación de, como te digo, de preocupación, más que nada, pues no tanto en la familia, más que nada en eso. Que alguien tratar con alguien contaminado, que te pase, que como dicen, que muchas veces no siento síntomas, pero eso lo puedes transmitir a tu familia, eso es lo que me preocupa. ¿Tienes familia en aquí? Sí, tengo esposa y una hija. Me preocupa mucho, me preocupo mucho por ella, la verdad, como te digo, lo que me preocupa no tanto a uno, sino a ella, pues contagiarla o que se enferme, eso sí me deprimiría mucho. ¿Como bombero has sentido miedo ante esta situación? Pues no tanto, porque nosotros, como te digo, tomamos las precauciones debidas, tanto aquí como fuera en servicio. Sí, algunas guardias se han afectado, pues, porque estamos, normalmente estamos cortos de gente, y quitando, pues, a las que están, nos quitaron para guardarse, también estamos bajo. Ahorita lo que sí quitaron fueron las personas que están embarazadas, una de ellas, a los de mayor de 60 años, que son dos personas ahorita que tenemos. Hubo también, tenemos ahorita seis bomberos, seis bomberos que están en cuarentena, debido a que ellos en los últimos días viajaron a Estados Unidos, y por precaución los mandaron a cuarentena. Pues, como les digo, lo más que se puede hacer aquí es resguardarse, estar en cuarentena, guardar y salir lo menos posible, igual, o sea, apoyarnos en, que nos hagan salir nosotros tampoco lo menos posible a servicio. Si ven que es algo que no es necesario hablarnos, como hay servicio así, que no se ocupa que vayamos nosotros, que no lo hagan, o sea, que sea una emergencia real. ¡Gracias!